Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida El destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que siguen sangrando Si no puedes volver a quererme Me resigno a mirarte perdida He de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida El destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Cuatro espadas le quiten la vida Sol por lo que me hacen sufrir Se revenga todo Si te después apoyas Folge a vos